Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de El Lado Oculto. Hoy vamos a recibir a una joven escritora. En realidad es una ya veterana actriz de teatro, conductora de televisión. Joven escritora porque acaba de sacar su primer libro que se llama Cuestión de Días, itinerarios de género. Emilia Díaz, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, no, por favor, gracias a ti por acompañarnos y por editar este libro sobre el cual vamos a hablar largamente. Sí, sí, por estos itinerarios de género. Porque habla de un solo género, es el único que existe al parecer. Pero bueno, vamos a no pelearnos por anticipado. Vamos a repasar en un tape la trayectoria de Emilia Díaz. Emilia Díaz es actriz, comunicadora y operadora en Psicología Social egresada de la Escuela de Psicología Social de Montevideo. Se desempeña como actriz en Teatro Independiente Uruguayo desde el año 1994. Fue parte del elenco del recordado programa humorístico de Canal 12, PLOP, y trabaja en televisión desde entonces como conductora, comunicadora y actriz. Permiso, ¿eh? ¿Qué pretende Francisco de mí? Capaz que tenemos alguna sorpresa linda para todos. Como artista de carnaval se destacó en los años 2001 y 2002 como cupletera de la murga Curtidores de Hongos. El amor de mis amores es un hombre muy sincero, excitante, inteligente, lindo, bueno y caballero. Pero lamentablemente, aunque él sabe que lo quiero, me casé con un salame que me llena el monedero. ¡Pero, pero, pero, pero! ¿Para qué quiere la guita? En el año 2006, co-condujo el magazine radial Consentidas, el cual fue llevado al formato televisivo y ocupa el horario central sabatino de Canal 10 desde el año 2007 hasta hoy. Además, integra la compañía teatral Tres Gracias desde el año 2013 y es columnista del portal Mujer Mujer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡El estreno! Actualmente está presentando el libro Cuestión de Días y hoy la recibimos en El Lado Oculto. Muchas gracias, se te encantaron las imágenes. Qué bien que cantás, Emilia. Muchas gracias. Me encanta cantar. Era una broma, pero eso es un personaje que hacía... Ah, era una broma. La tipa se lo creyó. No, pues el personaje que hacía, que era una voz un poco chillona. No, bueno, eso es un falsete, ¿no? Un falsete, sí. Creo que esa era como la tercera rueda, cuando llegás a la tercera rueda y hacíamos muchos tablados con curtidores. Entonces, yo utilizaba la gola, ya la parte de... Así que, ¿te gusta cantar? Me encanta cantar. ¿Cantás seguido en tu casa? Sí, estudié canto lírico y estudié música y canto bastante seguido en mi casa. Felipe, el más chiquito mío, salió bastante cantor. ¿Tocás el piano también, me dijeron, puede ser? Sí, le pagaron a mi padre una deuda con un piano. Yo tenía cinco años. Entonces, era la única que podía manejar, porque mi hermano era muy chiquito, tres, y fui a clases de piano cinco años. Pero fuiste obligada del típico... Fui obligada en los últimos años ya, porque ya había empezado danza clásica y me gustaba más la danza clásica. Tenía doble horario en el colegio y hacía muchas actividades. ¿De eso estamos hablando de Maldonado? Maldonado, años 80. Nací en el 75, Punta del Este. Punta del Este, sí. Instituto Uruguayo Argentino. Yo soy una de las fundadoras de un colegio... De Punta del Este, también. ¿Cómo que naciste en el 75? No me obligues a sacar cuentas, te pido, por favor. Y tengo 40. Mirá vos. 40 años. Veterana, actriz, dijiste. Muy bien. No, no, pero pensaste muy joven. Sí, claro, 17 años cuando integré el elenco de Plop. Sí, danza clásica. Con Ebe Ernut, en el Cantedril Country Club, allá. ¿A qué edad era todo esto? Y empecé a los ocho la danza clásica y después... Hice artes marciales y no pude compatibilizar las dos y dejé... Tú no sabes, es una actriz, no sabes si estás hablando en serio, en broma. Dejé la danza clásica. Artes marciales. Sí, soy cinturón marrón de carácter. Eso lo leía en el libro. No sé si lo hiciste a propósito para que haya leído el libro. Entonces no, la profesora me dijo, mirá, a ver. Dejé la danza clásica por las artes marciales. Me estás jodiendo, ¿no? No, es cinturón marrón. No sé cómo baila, pero no te metas con eso porque te agarras trompadas. ¿Cómo? ¿Por el tipo de ejercicio? No, más que nada la filosofía me gustó. Me gustó la filosofía del karate, su historia. Un viaje para adentro interesante que tiene. El concepto de lucha y de encuentro con el otro. Utilizar la fuerza del otro más que el ir al golpe. Me parece que es interesante. Ya estamos entrando en tema del libro. No sé si se dieron cuenta. Ustedes sí, porque evidentemente son muy atentos. Emilia, esas no son cosas de nena. No son cosas de nena. O sea, vos tenés ballet clásico. Artes marciales, el varón hace artes marciales, la nena hace ballet clásico. Así es el mundo, Emilia. Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, mis padres tenían como una cabeza bastante abierta en ese sentido. No vieron un prejuicio de género. Al menos no en karate. Lo veían en el tema del manejo de la moto. Levantamiento de pesas. Sí, por ejemplo, mi hermano un año menor que yo anduvo en moto antes que yo. Lo dejaron salir a bailar antes. Lógico porque es varón. Claro. Esa era la respuesta. Yo dije, mamá, ¿por qué no me dejás salir hasta tal? Mamá, bueno, vos no, porque sos nena. A tu hermano, ¿por qué? Porque es varón. Y esa era la razón. Pero el mundo andaba mejor en esa época. ¿Sí? ¿Te parece? Por lo menos para los varones. Sí, sí. Que es lo que importa. Que ande bien para ustedes es lo que importa. No, pero ¿a qué edad tuviste ese dilema? Más tardorada. Más tardorada. Estoy dispuesto a pelear. Yo sé que voy a perder. ¿A qué edad? Bueno, 13, 14. Es una edad relevante para una chica o para un varón. Por todo lo que tiene que ver la aparición de la sexualidad, de la nueva realidad. Sí, sin duda. Sí, sí, súper importante. Es muy importante, ¿no? También de derribar, de pelearte con los modelos. Claro. ¿No? Hay una canción de Alberto Cortés que amo, que la estoy buscando hace un mes y pico, capaz que vos sos tan... A ver. Que habla sobre que él se pelea. Alberto Cortés y José Luis Perales son como así. Yo soy de otra época. Gracias por acompañarnos, Emile. Ha sido un gusto recibirte. Vamos a un corte y venimos con alguien que diga... Y construyó castillos en el aire. Me encanta Alberto Cortés. A mí me gustaba la época así. Bueno, mi madre escuchaba mucho eso. Bueno, Rosana Falasca. Yo aprendí a cantar tango antes que música en inglés. Después recibí los primeros discos en inglés de pasta. Sí. Mi padre me regalaba discos de pasta. Mirá. Y, bueno, sí que es la edad de la adolescencia en la que uno se pelea con esos modelos. Hay una canción de Alberto Cortés que habla de esto, ¿no? De las distintas... El ídolo que es tu padre cuando sos chico, antes de los 10. Entre los 10 y los 20 la canción habla sobre la pelea. Entre los 20 y los 30 la reconciliación, pero pelea también. Y después de los 30 uno como que ya le agradece a sus padres. O sea, cuando vuelve a ser padre o madre sobre todo, ¿no? Sí. No, me quedé pensando en distintas cosas, pero porque paradójicamente esa jovencita que eligió las artes marciales, luego no... Y la moto no terminó haciendo artes marciales ni de motocardia, sino que terminó de artista, bailando, cantando, haciendo música o haciendo teatro, básicamente, que era aquello con lo cual supuestamente te habías peleado. No, nunca me peleé con el arte. Nunca me peleé con el arte. O sea, mis reflexiones sobre la mujer y el varón empezaron sobre todo a afianzarse cuando yo empecé como a estudiar estas cuestiones, ¿no? Más sobre los 23 años, 24, cuando pude contactar con algún libro sobre estos datos. O sea, hay un libro que me cambió bastante la percepción sobre esto. Esto es un psiquiatra que se llama Lerner Schlein, que escribió El alfabeto contra la diosa. Es un libraco, es un libraco. Pero él hace como un análisis antropológico de cómo la escritura invirtió el mundo del politeísmo al monoteísmo, por eso El alfabeto contra la diosa, y cómo la era de las diosas y la era del yin, y pasó a ser la era del yang, y la era de la escritura, y la imagen, y el politeísmo, y el poder de la diosa quedó a un segundo plano. Y que estamos volviendo en este nuevo mundo de lo visual, donde lo visual tiene tanta importancia, a conectarnos con ese lado, con ese lado del cerebro, con el yang, con otra forma de ver y sentir el mundo, ¿no? Yo decía en el comienzo del programa, obviamente peleándote, lo de itinerarios de género, porque obviamente este es un libro para nenas, o sea, no es un libro para varones. ¿No? ¿Te parece que no? No, hablan de cosas de nenas, de problemas de nenas, o sea... ¿El feminismo es un problema de nenas para vos? Y eso... No, el feminismo no, es otra cosa. Me refiero al libro. El libro es una nena que escribe, con problemas de mujer. ¿Me vas a centrar? No. Bueno, entonces no vale, ¿no? No, espera. Los problemas... Claro, no, pero sí, es verdad. Son problemas... Yo creo que... Yo creo que este no es un libro feminista en el sentido que algún televidente ya hace así, dice feminismo o no. ¿Por qué trae tanta cola así el feminismo? ¿Por qué genera tan...? Porque aparece un personaje en este libro que es fundamental. Es fundamental. Yo me sentí muy... No decepcionado con él, decepcionado conmigo, que es tu marido. Aparece... Ah, llegaste al final entonces. No, sí, pero... Lo fuiste introduciendo durante todo el libro. ¿Vos decís? Totalmente. Y el tipo remata con un epílogo. Entonces ahí te das cuenta. No es un libro, entre comillas, feminista. Es decir, porque el hombre no es ni un papá frita, no es un miserable, ¿no? Es un tipo normal, al quien tú amas, además, ¿no? Sin duda. Y además se cierra con la mirada de él sobre el libro y sobre ti. Esto lo hace muy poderoso al cierre también. Muy sorprendente, por lo menos. ¿Conté el final? ¿Por qué uno espera que una feminista tenga al lado un papá natas, decís? No, 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 que transmita... No, no. No, uno espera que la feminista esté sola. No. Que no tenga nadie, ¿verdad? Y si no va a estar sola, que transmita la idea de que el hombre es un papá natas. Claro, sin duda. Que uno... Ojo, mirá que uno lo va asumiendo de a poco. No, mirá, te voy a contar una anécdota que viene al caso. Porque además por WhatsApp voy con una prima que vive en Barcelona que quiere el libro en PDF. Yo le digo, mirá, ya lo vamos a vender en versión digital. Me decía, pero... Ella es re feminista, pero no lo sabe, ¿no? Como yo. Claro, no sé. Pero en un evento en el que estaba, co-conduje el evento de la diversidad, en un momento viene un tipo bastante pasado de copa, se me prende en la baranda y me dice, mirá, sí, perdón, mirá, a mí por qué se tiene que decir una cosa. Y se habían bajado recién la proclama de la diversidad, ¿no? Habían dicho, por la libertad de la mujer, por la... Basta de femicidio, basta, ¿no? Entonces el tipo dice, todo bien con esas muchachas que acaban de bajar, pero me parece que... No, no dijeron nada del feminismo. Pero, ¿dónde estabas tú tomando algo? O sea, no escuchaste nada de lo que dijeron. Precisamente se refirieron a eso. No, no, yo me refiero a las mujeres que le pegan a los varones. O sea, el concepto del feminismo son las mujeres que le pegan a los varones. Entonces yo, que estoy apasionada con este tema, empecé a explicarle lo que era el movimiento feminista a este señor pasadito de copas, ¿no? Es un señor de antología. Bueno, mirá, el movimiento feminista es un movimiento social con pases teóricas que está tratando de hacer otra visión sobre el mundo. Bueno, está cambiando las ciencias sociales, papá, papá, papá. Le digo, y es muy distinto al hembrismo. Vos te estás confundiendo el hembrismo, que sería lo opuesto al machismo, con el feminismo, que es una organización. Que de las dos cosas hay, de las tres cosas hay. De las tres. Claro, hay machismo sin duda, feminismo y hembrismo también. Entonces me miró así y me dice, vos sabés que te agradezco, me ampliaste el acervo. Y ya con eso me ampliaste el acervo. Yo me fui como con un regalito que me dejó, ¿no? Porque bueno, capaz que él en sus copas de madrugada, acodado en algún bar, manda esta de, no, no confunda feminismo con hembrismo. Me lo aprendí el otro día, ¿no? O sea, entonces ya estamos... Ya lograste superar el prejuicio antifeminista. Claro, porque yo creo que también lo que genera mucho miedo en el feminismo es eso, ¿no? Es como visibilizar la vulnerabilidad. Disculpame, vos por las dudas tenés cinturón marrón. O sea, si ha llegado el caso... Yo no me olvidé. Si ha llegado el caso podés efectivamente pegarle. Vamos a hacer una pausa, ¿sí? Bueno, dale. Y seguimos conversando con Emilia Díaz. Por las dudas... En un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón.